amigos como están esto es megan los don't down sorteos este es el sorteo de julio a unas day break ese es el premio número uno en talle 7.5 mujer son unos 24.5 centímetros sería unas 6 y es de hombre y una blazer esa bien unisex mismo talle amigos veamos quién lo ganó espectacular sólo tenían que dejar comentario y like en los vídeos se están sorteando sobre un vídeo particular obviamente pero quien va dejando like y comentario en todos los vídeos ya se asegura la participación amigos vamos al sorteo y acá están las dos ganadoras bueno van a ser contactadas les pedimos que dejen su instagram amiguitas las contactamos para enviarle sus premios a domicilio ya se viene el nuevo sorteo de agosto